Le afecta el flash, le afecta el flash, le afecta el flash, le afecta el flash Hoy es un video super viral, en Barcelona hay muchísimos zombies que han infectado a la ciudad y vamos a tener que salvarla Nos van a intentar morder, también a perseguir Y hay demasiados zombies, a centímetros de nosotros Esto no lo ha subido nadie a Youtube, vais a flipar Conseguiremos sobrevivir, así empezó todo Buenas noches, como sabéis, estamos viviendo un momento complicado El virus ha causado estragos Pero ahora es el momento de levantarnos más fuertes Después de meses, nuestra investigación ha tenido sus frutos, ¿verdad? Hemos dado con el topo ¡Prendedle! ¿Qué está pasando? ¡Mira, está matando! ¡Es ella! ¡No, yo la voy a matar! ¡La acabo de matar! ¡La acabo de matar! ¡La sepa, la Había muchísima gente y todos corrían espantados de los zombies Pero harta Es que yo me la necesitaba jugar Porque quería verlos de cerca Pero os digo Que fue una de las peores decisiones que tomé ¡Venga, vamos a correr! ¡Venga, vamos a correr! ¡Putamente reales! ¡Qué colegio se está pasando, chavales! ¡What the fuck is happening, tío! ¿Qué podemos hacer? ¡Fuera! ¡No tenemos orden! ¡Fuera! ¡Hermano, hermano! ¡No tienen ¡Putamente orden! ¡Mirales a niña! ¡Mirales a mi! 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 Fuimos donde está toda la gente, pero Artha casi vuelve a perder la vida. Es que me la jugué demasiado. Ha venido por nosotros. Por favor, perdonanos la vida. La pregunta sería, ¿nos podemos ir corriendo ya de aquí, por favor? ¡Que viene a por nosotros ¡Mira a todos, todos! ¡Que son 20! ¡Opa, oh, oh! Sé que son muchos. Hay más que alabajo, eh. Vale. Si, chicos. Ven a abajo. Vale. ¡ Garmento por el medio, güey! No hay huevo. Pasa por el medio, pasa por el medio, tú. No hay huevo, no hay huevo. ¡Pasa por la bola, cúri! ¡Te gusta! ¡Bravo de pasar por el medio! Bueno, yo también y casi el tipo- Vale, acaba de estar en una calle que no sabemos qué es lo que está pasando aquí. ¡El subieno al final! Vamos, 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 vamos. Vale, creo que ahí está la maldita prueba. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aplaudes. ¡Ahora! ¡Corre! 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 Vale, creo que hay que aplaudir la zombie para que venga. ¡Bien! 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 ¡Hermano! ¡No! No te ha pillado de milagro. Mira, mira, míralo. Mira, mira, el cabrón. Míralo, ahí está. Vale, Guille, creo que hay que pasar al otro lado, ¿eh? No sé, pero este zombie está haciendo cosas raras, ¿eh? Vale. Vicario. ¡Mirad, no! ¡Hermano! 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 ¡Vámonos a casa, por favor! ¡Vámonos por ahí, no sé! ¿Quiere salir de aquí? Que está lleno de zombies. ¿No lo ves que lo van a morder? ¡Fulo, se acabó de qué, se acabó de qué! ¡Se acabó de qué! ¡Se acabó de qué! ¡Se acabó de qué! ¡Se acabó de qué! ¡Dios! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, chill, 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 chill. Despacito, despacito, despacito. ¡Ay, no, por ellos! Vale, nosotros pasamos, nosotros pasamos, nosotros pasamos, nosotros pasamos, chile. Para ello de los zombies Ostias, ostias, estoy más cerca que nunca Estoy más cerca que nunca de un maldito zombie Esquivadísimo, esquivadísimo hermano, esquivadísimo Si no me veo, no me ven Si no me veo, no me ven Por aquí, por aquí Cuidado amiga, esquivadísimo Decidimos irnos de esta zona Pero lo que no sabíamos es que los zombies nos perseguían Aunque nosotros no los viésemos Corre, corre Cuidado Cuidado Estaba acojonado, dos centímetros le faltaba el zombie para cogerme Al final cerramos la puerta y conseguimos escaparnos ¡Vaos! ¡Dos! ¡Estos solo el segundo hombre ¡Dos! ¡Por que no estuvimos llenando del poder! No estamos en un 입니다 Que en medio de la ciudad La verdad es que no tengo ni puto de ato ¡Nos hemos salvado! ¿Cómo corre esto? ¡Que locura chaval! ¡Que locura! Tranquilito con mi coche Paseando por el medio de la ciudad Reventando malditos zombies ¡Giramos chavales! ¡Giramos! ¡Yo casi me muero! ¡Que locura! ¡Que barbaridad! ¡Que barbaridad! ¡Esto es una barbaridad! Pero los militares nos chenaron Oye ¿Por qué hemos parado? ¡Venga! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Por qué? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Venga! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Hermano! ¡Hermano que estoy saliendo en medio de la puta calle! ¡Vete! 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 ¡Y aquí hay un montón de zombies! ¡Un montón de zombies! ¡Hay un montón de zombies aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me iba a echar a morir! Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy tirando totalmente flipando. Eso sería brutal, ¿eh? No nos podemos coger por aquí arriba ¿Y cómo vas a hacer eso? ¡Vamos, nos volamos! ¡Le voy! ¡Se mira! Pero el real, chavales, es que tenemos que sobrevivir Como pudamos ¿Y dónde vamos? Estamos en medio de la calle con un montón de coches Y aquí hay dos mil millones de zombies ¿Es verdad? ¿Alguien tiene el mapa? Me cago en la puta Nos dejaron vendidos y empezaron a venir zombies Uno detrás de otro Muchos zombies ¿Pero qué pasa? No sé ¡Zetas! ¡Zetas! ¿Cómo te escuchas? ¿Quién son los Zetas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale ¿Se acaba de grabar esto? O sea, llega a caer esto en la cámara Y la cámara se va a la verga Es un favor, eso Nos quieren matar a todos aquí Hostias Hostias, hermanos Ahí descubrimos que nos estábamos metiendo En un lugar muy feo Vais a flipar ¡Los! ¡Qué bien! ¡Hermano! 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 ¡Hay muchos! ¡Está el niño al principio! ¡Correr! No tengo que hacer 100% con ese niño 100% es ese niño Real que tengo los putos pelos de punta, tío O sea, tengo el corazón ahora mismo a mil No sé cómo, pero estoy conectado con ese niño El niño zombie es mi hermano perdido Es como yo en zombie, pero más pequeño ¿Creéis que debería de volver a por el niño zombie yo solo? Sí, yo creo que sí O sea, nos separamos vosotros por un lado Yo me voy por otro lado A por el niño zombie Hecho Amigos míos Bro, se te está pirando, eh Disfrutad del viaje Vuelve Pero yo Está teniendo el móvil Me voy A por el niño zombie Adiós, amigos míos Adiós Ok Eso sí que es verdad que tengo un poco de miedo de infectarme Porque fijaros absolutamente todos los malditos zombies Es ese niño Míralo, míralo Necesito ir a por él Necesito ir a por él ¡Niño! ¡Niño zombie! ¡Niño zombie! Hacemos un pacto del diablo Te toco la frente y me voy Hermano, hermano, hermano No sé qué me va a traicionar Se llevan el niño zombie Bro, ¿y dónde se van? ¿Dónde se van? No entiendo nada, tío Necesitamos ir al final de la calle para coger un objeto súper importante Pero un zombie no nos dejaba Estaba ahí y no se movía La pregunta, chavales, es... Ahí voy, ahí voy, ahí voy Es un zombie 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 Hermano, hay otro zombie aquí Hermano, hay otro zombie aquí Corre Corre por tu vida Corre por tu vida Corre Hay otro zombie Vale Siente Vale Hola, amiga Me meto aquí detrás de esta mierda A ver, creo que me ha visto Pero como se dice El que se queda quieto Nunca pierde Entonces, harta, quédate quieto Quédate quieto, quédate quieto Quédate quieto No me ve No me ve No me ve No, sí, 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 sí Me ve Sí me ve Sí me ve Derecha, izquierda ¡El truco grande! Del truco ¡Otra zombie! Corre a la ta Corre a la ta ¡Dium! Soy el raraño ¡Mackuin! Vale, vienen médicos Vienen médicos Vienen médicos ¡Dios! Hostias Hostias, qué mal rumbo Vale, han venido más zombies ¡Han venido más zombies, hermanos! Vale, GILLE, por favor, contestame GILLE, por favor, contestame GILLE, por favor, contestame Están devorando a uno Están devorando a uno, no, 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 se lo están reventando Acaban de matar, aquí, acaban de matar a uno enfrente mía Acaban de matar a uno enfrente mía Hermano, hermano, como que me estás guiando, hermano Aquí, hermano, hermano ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estamos, estamos vivos Hermanos, estamos vivos Acaba de pasar Acaban de matar a uno justamente ahí ¿Y por qué no nos vamos? Que hay más zombies Bueno, pues porque está veniendo uno que lleva persiguándome todo el rato Si corremos, nos dispersamos un poco A ver, yo, yo, yo os digo Viene a por mí, me cago en la puta No sabía que había una esquina ahí No sabía que había una esquina No para, no para, está focuseado Me quiera a mí Hola, zombie, hola, amigo Tú vas a por mí todo el rato, ¿eh? Vas a por mí todo el rato, ¿eh? Hermanos, creo que acabo de provocar a un ser endemoniado El juego de las sillas, el juego de las sillas Madre Hermano, estoy reventado Y no para de venir a por mí ese Adiós, adiós, adiós Se está liando ahí Hay muchos zombies, hay ambulancia Hostias, hostias Hostias, hostias, es que no se distingue Micario, 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 no, por favor Micario ¿Qué hace que ese zombie da muy mal rollo? Da muy mal rollo Da muy mal rollo ¿Dónde ha salido ese hombre? Casi, casi, casi matan a Alberto al camarero Mira ese zombie Casi, casi los matan Mira, 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 contra el coche Se tapa contra el coche Literal que yo estoy aquí con el coche Y me pasó un zombie para el lado Y no sé si asomellarlo O irme cogiendo Yo estaría, os lo prometo Que estaría a luciflipando O sea, acabo de pasar un puto zombie Por delante mía Y he intentado esquivarlo con una puta basura ¿En qué momento vivo yo? Hermano Guaya plagazo acabo de conseguir de la zombie esta Se me caen hasta los putos pantalones, hermano Hermano Vale, tenemos que ser listos Nosotros tenemos que dividir Nosotros tenemos que dividir ¿Vos dividimos? ¡No! ¡Hola! ¡Mira! ¡Aaah! 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 Yo me siento en un banquito En medio de un apocalipsis zombie Soy youtuber No me va a pasar absolutamente nada Espero que ningún zombie vaya detrás mío, por favor ¿Qué estás sentado aquí? Tranquilo ¿Qué tienes un zombie adentro? No, estoy ultra mega chileando por la zona Mientras que hay un apocalipsis zombie No me lo puedo llegar a creer, ha vuelto ¡Le está chorreando sangre! ¡Le está chorreando sangre! Vale, ahora mismo tengo un problema Tengo un problema Estoy vendiendo la loca de los vestidos Y yo estoy super mega ultra Me llaman Harta el Subviviente Están dejando un monturazo, pero con monturazo ¡Aah! ¡Hostia! ¡Dios mío, me lo veo hermoso! ¡Uff! La esquiva del toro Vale, tú te metes aquí detrás de un arbolillo Te metes detrás de un arbolillo Le voy a dar la vuelta Y estás super tranquilo Porque además va con una puta peluca Va con una puta peluca hermano Se está panicalizando todo Todo el mundo está en panico Todo el mundo está empezando a estar en panico Hay dos zombies ¡Aah! 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 ¡Dios! ¡Merda ajeno de Cristiano Ronaldo le acaba de hacer al zombi! Teníamos que completar una misión dentro de un edificio Pero... Como siempre están los típicos chavales que son un poco bastante tontos de la cabeza No paraban de mirarnos, de insultarnos Pero bueno, mirad lo que hicimos con esa gente Lo que acaba de pasar ha sido super realista No he podido grabar absolutamente nada Pero básicamente cuatro chavales se nos han encargado Y... pues me han empezado a vacilar Diciendo no sé qué Si eres una persona pública Poner a... yo te tengo que grabar No sé qué, no sé cuánto Es que estamos en un maldito evento de zombis Y aún así Pasan estas cosas Son aún así La gente es tan asquerosa Que tiene que haber gente poniéndome los móviles en la maldita cara Empezándome a vacilar Lo mejor de todo es que eran cuatro chavales Que tenían entre unos 16, 17, 18, 19 años Y de cabeza literalmente cero A ver si nos los encontramos y los grabo yo ahora, claro Como ellos me han grabado pues yo también Así que en este vídeo también va a haber un poquito de movida ¿Por qué no? Y por cierto me he puesto la bandera así super mega ultra épica Porque es que me estaba molestando un montonazo el pelo Por lo cual ahora mismo soy como un fucking maldito calvo Soy el maldito calvo de la maldita caseta Mira están ahí los chavales, mira Si es que... Si están ahí los chavales Tira, tira, tira Mira están ahí, son los del pa... ¿Eso es un zombi o no es un zombi? ¿Eso es un zombi o no es un zombi? Hermano, 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 hermano Qué mal rollo que daba ese pavo Hostia, qué puto mal rollo Qué puto mal rollo Qué blanco que está viendo mi canal ahora mismo porque lo estoy escuchando yo Hablando de las visitas y de las que no sé cuánto Hay que entrar ahí Ahora que han visto la camarita Ya no miran tanta, ¿no? Qué asco Y es a este tipo de gente que yo me refiero que... Que es que me tengo que cruzar absolutamente todos los días Que no respetan, que se creen que son tus amigos literalmente por simplemente llevar una cámara Que te miran mal, que te critican literalmente estando a dos metros y después... ¿Qué pasa? Nada, cero Así que ignoramos a esa gente y nos fuimos a lo más peligroso Por cierto, el zombi del petróleo es la garta Que lo vean por sí mismos Pues nada, vais a flipar Hostias, hostias ¡La afecta el flan! ¡La afecta el flan! ¡La afecta el flan! ¡La afecta el flan! ¡Aaah! ¡Buah! Menudo escarrenón Menudo escarrenón Usain Bolt Usain Bolt Usain Bolt en los años 1970 No le gusta la luz No le gusta nada la luz, eh No le gusta nada la luz al zombi Ahora aprovecha, aprovecha ¡Mirad zombis! Vale, vale Modo instantáneo, modo instantáneo Modo rayo, modo rayo, modo rayo ¡MODO RAYO! ¡MODO RAYO! ¡Esta zombis! ¡Esta zombis me quiere matar! ¡Aaah! ¡Uaaah! ¡Oh dios! ¡Aaah! ¡Le me quejan los pantalones! ¡Hermano! Ese zombis corre más que todos, eh Esa... No no no, no te ha pillado por eso, eh O sea en los bancos pensamos que te pillaban Pensá te lo juro que en el banco Que iba a parar ¡Pero en una pica! Yo te iba a salvar y me que había dicho Yo no voy, yo no voy Es un cavao Corre muy rápido Vale, tenemos... Tenemos un problema Tenemos un problema Tenemos un problema, tenemos un problema muy grande Quieto, quieto, quieto Dios, Dios, mira Me quiere matar con la luz ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Correr! ¡Correr! ¡Jabía! Creo que no he corrido más en mi vida Hoy lo prometes, es el zombie más rápido del mundo Justamente cuando estaba al lado de los bancos Pensaba que ya no me iba a pillar Pero de repente, ha seguido corriendo el tío Me he girado y estaba literalmente A un maldito centímetro, estaba mi hombro aquí Y su mano estaba aquí, o sea, casi Me pilla, tío ¡Oh, qué locura, chaval! Y aún quedan muchísimas, pero que muchísimas Más locuras que vivir hoy Aquí nos íbamos a la base, pensando que estaba todo bien Pero teníamos un grave problema Chaval, me cago en Dios O sea, la que estamos liando aquí no es mi parda Escúchame, yo no quiero ir a mi casa ya A mi casa se me coge, lo he pasado muy mal ¡Alto! 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 Me ha dicho por radio que uno de vosotros está infectado Eh, no, 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 no Eh, 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 eh Que me da igual, que me da igual Los cuatro conmigo a la base Pero que no, que no, que no, que no ¡Vamos! ¡Que no hay ningún infectado! ¡Me da igual! ¡Vamos! 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 ¡Qué onda, qué está pasando aquí! ¡Vale, vale, vale! Vamos a hacer las pruebas media que está ahora mismo ¡Ya está! Ya está ¡Tengo que hay un infectado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡La derecha! ¡Venga! ¡Paso yo! ¡Venga la puta camilla! ¡Vamos! Yo no me voy a pillar ningún tipo de camilla porque yo no soy Vosotros ahí Y a mi no me han movido nada Chavales, yo no soy, yo lo juro por mi verdad que yo no soy ¿Quién es tu que de rodillas? ¿Qué sabe quién es infectado de rodillas? ¿Pero por qué? ¡Eres tuyo! Yo no me he acercado a ninguno Las mangas, tú también, las mangas Este es un culo impidado Deja de ver las mangas El cuello Yo lo juro que no soy Está muy nervioso, ¿eh? Mira, 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 mira ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esta? Me está cajando la perpulsa Por favor, que esto no sea nada raro positivo, por favor Yo... No, 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 no A mí no se me acerca ninguno A mí no se me acerca ninguno Hostia 98 Bueno, por lo menos la saturación de oxígeno Sonríe, abre la boca Quieto ¿Por qué da error contigo? ¿Están, están celsius? No lo se, yo que se Están 105 grados ¿Cómo voy a dar 105 grados? ¿Cómo voy a dar 105 grados? Que soy ahora mismo un volcán ¿Ya estamos o qué? Están 105 grados ¿Pero cómo voy a estar 105 grados? Chicos, chicos Llévaroslo ahora No, a mí no Combinado, combinado ¿Cómo voy a estar ya? ¡A la cúpula! ¡A la cúpula! ¡Ya! ¡A la cúpula! ¡Corre! ¿Pero cómo voy a escapar? ¡Corre! ¿Cómo voy a escapar? ¡Ayuda! Alguien que cubre la salida ya Que yo no soy, os lo prometo que yo no sé cómo voy a estar Para adentro, cojones No, para, por favor, no No, parar, por favor, no Que yo no soy Para adentro, coño Lo he hecho con un poco, venga, eh Abre Lo real que no soy Lo real que no soy yo No quiero ningún movimiento raro, ¿vale? Aléjate, por favor, eh ¡Aléjate! ¡Aléjate por favor! ¡Arta! Y aメalte te ayudaremos ¡Esto no va a quedar así! ¡Venga, por favor! ¡Por favor, chicos, por favor! ¡Aléjate! ¡Yo soy yo! ¡Yo soy yo por favor ayudarme! ¡Ayudarme, por favor! ¡Arta! ¡Arta no! ¡No! encerraron a harta joder harta sal de ahi sal de ahi oye sacalo porque se esta ahogando que le pasa que se esta ahogando hay que pincharlo hay que pincharlo rompe la puerta harta que es eso harta que se ha pasado que en cualquier momento se ha convertido en zombie vale me voy a mi casa que momento se ha convertido en zombie en 2 segundos lo queréis sacar aqui o nos vamos yo no lo saco no vamos a infectarnos a otros flipa es que se le marcan las meas de la cabeza y todo esto rajado mira toda la sangre que tiene aqui en el dios que me pasa cuidado 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 el problema es que esta bien si si que no esta bien que se estan agriendo esta bien no esta bien vamos a abrirle no me lo puedo creer tu eres tonto que lo ha dicho que no esta bien te vas a fiar que es el no no ha muerto wow espectacular chavales mira esta autentica locura que me acabas de hacer mira que no que no muerdo hombre que no muerdo hombre que no muerdo hombre que no muerdo que sea el mismo harta tio ah 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 espero que os haya encantado este pedazo de video yo creo que ha sido un video super mega ultra original que nadie practicamente ha subido a youtube 50.000 likes en el video y todo el mundo suscrito y activando la campanita a las 8.40 porque si veo mucho apoyo en este video mañana saldremos a la calle disfrazados maquillados de zombie para asustar a la gente mañana especial de Halloween vosotros decidis soy del ice soy del puto amo soy del vey nadie puede conmigo